Bueno chicos, los invitamos este 23 de noviembre al Estadio San Marcos y se les va a presentar el gran show de Lady Gaga, vamos a estar todos ahí presentes, pueden comprar sus entradas en teletickets, de Wong y Metro ya se están acabando chicos, así que apúrense, ¡vamos Lady Gaga!